Bueno, y aquí estamos en Ciudad Sandino visitando una antigua mía en Aerorritmos, Centro de Aeróbicos Linda Murilla, check this out. Son de los perros, este es el son de los perros, son de los perros, este es el son de los perros. Te quiero igual o más que ayer, yo también te quiero igual que ayer, te quiero igual o más que ayer, yo también te quiero más que ayer. Y yo quisiera abrazarme de ti Y llegar al cielo con esa pasión Yo pensé que habías olvidado el ayer Yo también pensaba, pero ya me ves, ya me ves Yo también pensé que habías olvidado el ayer 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 Yo también pensé que habías olvidado el ayer